¿Qué tal? Buenas tardes para hoy, para toda la audiencia. Sí, la verdad que sí, bueno, otra final, gracias a Dios. El año pasado también estuvimos y este año nos tocó otra vez. Así que, como digo siempre, llegamos los dos equipos que creo que fuimos los que mejor hicimos las cosas en todo el año. Así que nada, preparándonos de la mejor manera. Muy convencidos de lo nuestro y de que este año vamos a tratar de que la suerte esté de nuestro lado. No, no, estamos bien, estamos creo que un poco mejor. El grupo está un poquito más sólido, más firme, estamos más convencidos también. Porque bueno, el año pasado no pudimos por muy poco, no se nos dio. Atlético tuvo momentos y lo aprovecharon y nosotros, bueno, lamentablemente nos quedamos con ese sabor amargo. Pero bueno, como te dije, nos dio revancha y bueno, estamos nada a horas de poder jugar la revancha tan esperada. Sí, por ahí las finales son así, son muy cerradas, los dos equipos muy parejos. Y la verdad que sí, son partidos muy duros, muy duros, que se definen por detalle, por pequeñas cosas. Y ninguno quiere darle la mínima ventaja al otro. Entonces por ahí los partidos no salen tan lindos, no salen vistosos, salen feos, por momentos trabados, donde no se puede jugar. Los dos equipos apretan muy bien, los dos quieren tener la pelota y no dejar jugar al otro. Y es por eso que se hacen muy, muy trabados los partidos en las finales, en estas finales. Sí, nosotros esperamos que en la cancha nuestra se nos dé el juego que queremos, de abrir bien el partido, tener el juego, tratar de tener el juego los 90 minutos para nosotros. Pero bueno, sabemos que ellos nos van a apretar, ellos están por ahí, como vos decís, un poco más tranquilos, porque ellos tienen una pequeña, una leve ventaja, sabiendo que si no les va bien este domingo, ellos tienen dos partidos más. Pero bueno, nosotros estamos al 100% en este domingo y después veremos a ver qué es lo que pasa en los otros dos partidos que quedan. No, la verdad que bueno, este año me siento un poco mejor que el año pasado. Venía de varios años sin jugar y bueno, por ahí la vuelta, el primer año costó, costó bastante. Pero bueno, yo creo que este año tengo un balance un poco más positivo a lo que fue el año pasado. Igualmente, creo que en lo que es goles en contra para Don Cetigres fue más o menos parejo. Creo que los dos años terminamos con la más allá menos invicta, pero bueno, eso es por todo el equipo, no es por uno solo. Así que el balance lo veo positivo y este año, como te dije, un poco mejor que el pasado. No, bueno, quiero mandar el saludo a toda la gente de Don Cetigres, que los esperamos este fin de semana, este domingo en la cancha. Que nos vayan a aventar, que va a salir todo muy bien para nosotros, eso es lo que esperamos. Y bueno, la otra gente también, la que quiera vivir en el partido, la gente que le digo que vaya tranquila también, que no va a pasar nada. Que sea un lindo espectáculo para todos, que eso es lo que todos queremos, que salga todo lindo. ¿Enterrar al final? ¿Por las dudas? Algo hacemos, algo hacemos. Siempre se practica. Antes la semana la hacemos en joda y ahora ya estamos practicando por si llegamos a un empate. ¡Gracias!